La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. El Colegio Aras Los Cóndores, ubicado en Camino Nosa Los Morros 1418, sector suroriente de San Bernardo, tiene 46 años de existencia y es de modalidad mixto con niveles de enseñanza desde prekínder a octavo básico. El establecimiento tiene como objetivo entregar una educación integral, de calidad, con participación de la familia y basada en los valores de la tolerancia y el respeto. Bueno, nosotros esperamos de que nuestro trabajo sea de impacto, que es lo que nos interesa, es subir los aprendizajes de los niños, mejorarlo y que la familia también esté contenta por lo que nosotros estamos haciendo y entregando a sus niños. El colegio cuenta con un centro de recursos del aprendizaje completamente equipado y salas de clases con wifi y multimedia, además de un comedor ampliado recientemente. Dispone también de buses de acercamiento para los estudiantes. La enseñanza del idioma inglés es uno de los mayores desafíos del colegio y las clases comienzan en prekínder. Para desarrollar otras habilidades, los estudiantes tienen a su disposición talleres de folclor, fútbol masculino y femenino, cómic y artesanía, entre otros. En el huerto pueden trabajar también los apoderados. Una de las características de los profesores es que somos comprometidos con la educación, tanto con los niños como con los apoderados. Se trabaja muy bien y esas yo creo que son una de las características y fortalezas que tenemos en nuestra escuela. Los profesores son gente súper agradable y buena. Siempre tienen una cercanía con nosotros los alumnos. Y siempre están ahí para apoyarnos, para cuidarnos, hasta para decirnos qué podría ser mejor para nosotros. Nuestros apoderados se incorporan activamente en el proceso educativo a través del programa Aprendiendo en Familia. En forma voluntaria se transforman en monitores para guiar a otros padres en la tarea de apoyar a sus hijos en el aprendizaje. También participan de otras iniciativas como el taller de telar para madres de la Casa de la Cultura de San Bernardo. Aquí hay una escuela que trabaja con el corazón. Históricamente hemos luchado con el tema de que los colegios municipales son súper complejos. Pero en realidad esta es una escuela especial. Es una escuela que cualquier profesor o cualquier apoderado le gustaría tener a su niño acá. El programa de integración escolar permite igualdad de oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes, principalmente los que tienen necesidades educativas especiales. El equipo de convivencia vela por las buenas relaciones de la comunidad escolar. Lo que más me gusta del colegio es que somos todos como una familia. Alguien tiene algún problema, todos estamos ahí apoyándonos. Los profesores, si tenemos algún problema, nos ayudan. Es súper buena. La alimentación saludable y la prevención de la obesidad infantil son otras de las preocupaciones del colegio. Junto al consultorio de salud del sector y la empresa Nestlé ha realizado talleres para padres y alumnos sobre estos temas. Colegio Aras Los Contras. Comprometidos con una educación integral, de calidad y con participación de la familia. Comprometidos con una educación integral, de calidad y con participación del colegio.